Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham Continuamos la temporada, vamos a seguir hoy con la FA Cup, vamos a seguir hoy también con la Premier League Y con la Champions, y con la Champions, somos campeones ya de la Kraut, que hemos ganado nuestro primer título Pero la temporada sigue, quedan todavía tres títulos en juego, y con opciones reales conseguir los tres Así que vamos a ir, poco a poco, con calma, con cada uno de ellos El primero es la FA Cup, nos vamos a enfrentar a un equipo de, no sé, una división inferior, el Tottenham United En principio no creo que sea un partido que se complique mucho Después de eso tendremos al Fulham, en la Premier League Habrá que cerrar la eliminatoria contra Marsella, aunque ya en la ida, bueno, es que está cerrado esto, 06, no, pero hay que jugar el partido Y tendremos también Welsami Redding en la Premier League para finalizar el episodio de hoy Vamos al lío, ¿no? Bueno, también si avanzamos en la Copa puede ser que haya alguna ronda por ahí, ¿no? Sí, porque estos son octavos de final, sí, puede ser que haya alguna ronda por ahí si avanzamos Bueno, bueno, para empezar, el Saturn United Bueno, yo qué sé, aquí hay que cambiar a todos, ¿no? Aquí yo creo que hay poca duda de que hay que cambiar a absolutamente todos los jugadores Vale Ganaremos, me entiendo Y luego, luego ya vamos viendo, ¿vale? Luego ya vamos viendo qué hacemos Stops por aquí, se señó, me queda por el Brian Hill Y ya con esto tendríamos a los 11 cambiados Bien, me llevo a Foster, yo qué sé, me llevo a Foster, por ejemplo Me llevo a Porter Me llevo a un revulsivo, yo creo que no me voy a llevar ni un solo revulsivo, tío No, no, me niego Me niego, tenemos que ganar Tenemos que ganar Ya está, no hay más Tenemos que ganar con lo que somos Con lo que somos, tiene que dar de sobra para ganar al Saturn, este tío Vale, pues al lío Al lío, 11 preparado, 11 listo Spurs, Saturn United en casa F&K, octavos de final, ¿eh? O cabrón, son octavos de final Lo que pasa es que, bueno, todavía quedan rivales de divisiones inferiores y tal Pero son octavos de final Gol de Brian Hill Hacemos el primero Vámonos, ahí está Freddy Stokes haciendo el segundo Vamos, el rebote dentro del disparo de Muriel Después del primer tiro De Íñigo Martínez y con esto nos vamos a ir al descanso, chicos 3 a 0 Partido cómodo, partido ya resuelto ¿Se va a ir al descanso esto? Vale, gracias Partido muy cómodo, muy cómodo Es el Saturn y ya está, tío Que, que, que os digo Vale, bien, Brian viendo la llegada de ese señón que hace el cuarto Bien, Brian ya no sale el defensor Y haciendo otro más Vale, otro más 6 a 0 Marcó Brian Hill Su hat-trick Vale, ahí está el otro gol más Marcó Brooks El 7 a 0 Bueno, pues partido muy facilito para los chavales Para los suplentes Han salido también después los canteranos Y también han estado bien La poca intervención que han tenido Y ya está, tío Pues estamos en una ronda más De la FA Cup Estamos en cuartos También está Newcastle Está el Leicester Está el Cardiff Está el Sheffield Wednesday Que se ha cargado al Liverpool Está el Arsenal El Sheffield United Y el Manchester United Que ha eliminado al Manchester City Vale, quedan Bueno, quedan Del Big Six El Arsenal United Solo dos, eh Solo dos del Big Six Vivos Después hay más equipos de la Premier Y otros que son de Divisiones inferiores todavía Ojalá me toque uno en cuartos Ojalá, la verdad Y no podamos tomar La eliminatoria tranquila Me han cambiado en el calendario Ahora vamos a ver Quién es el rival Que tenemos en la siguiente ronda Bien Lloris, eh Bien Lloris Y el rival que tenemos En cuartos de final Es El Sheffield United Vale Buen rival Buen rival Buen rival Sí, sí, sí Es un rival que No nos va a complicar mucho La verdad La verdad es esa No nos va a complicar mucho Así que, bien El filial El filial ahí está A ver Filial qué Podemos hacer algo con ellos Hay pocos jugadores No he mandado yo A los jugadores de vuelta No he mandado yo A los jugadores No, pues Voy a mandarlo Voy a mandarlo Somos seleccionadores ¿De qué? ¿De Inglaterra? No, soy seleccionador portugués Vamos a Portugal A Portugal Bueno, que se vaya a dar Una vuelta a Portugal Y que me traigan jugadores Porque ahora mismo Está la cosa flojita Monta, monta la red Monta la red Vale, partida contra el Fulham Señores En la Premier League El City se distancia En tres puntos Tiene un partido jugado más Bueno, vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Contra Marsella Está la eliminatoria Casi resuelta Pero aún así Mira, voy a sacar Los titulares aquí Y contra Marsella Que lleguen los que lleguen Y ya está Voy a jugarlo Vamos a intentar sumar Los tres puntos Porque además Es el único partido Así que tenemos para jugar hoy De local Porque luego es Champions Luego es FA Cup Luego es el visitante Que de visitante Es más fácil de ganar Así que jugamos este Contra el Fulham Ya de ya Por la victoria, ¿no? A ver, si salgo Si salgo con los titulares Debería tener Yo no sé Cinco pasiones para hacer gol Como mínimo Y el Fulham Poquitas Uno a dos Vale Vamos allá Vamos allá Jugamos el blanco Y aquí vamos a tener La primera Minuto 13 Partido de Skulusevski En la banda izquierda ¿Viene en carrera? Sí, efectivamente Viene en carrera ¡Ah! ¡Hostia! ¡Falta mía! ¡Ha sido penalti! ¡Ha sido penalti! ¡Ha sido penalti! ¡Ha ido a pitar el penalti! Espérate Es que estoy flipando No, no, no ¡Ha ido a pitar el penalti! ¡Ha ido a pitar el penalti! ¡Ha sido penalti! Claro que ha sido penalti Mirad esto Ha sido penalti Pero vamos Ha sido un penalti Como una casa Y de hecho Ponía ahí Leí de la ventaja Yo no sé que leí de la ventaja Ha sido penalti Ha sido penalti Y el árbitro se ha ido A pitar el penalti No me han dejado tirarlo Pero Yo no sé si se han tirado solo Es que yo creo que De verdad Cuando aparece esto En los momentos destacados No tiene ningún realismo En el momento que se acaba la jugada Ya está Ya en esa jugada No pasa absolutamente nada Hasta que le ponen otra jugada Aquí para verla No era el pase a este No era el pase a este Vale Me están tocando los huevos Mis amigos del Fulham Leo por favor Revienta a esta gente Mira Ese espacio que tienes ahí Ese espacio que tienes ahí Entre centrales Vale Que efecto raro Ha hecho el balón ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? Estoy flipando Este partido está siendo muy raro Ah, sí, sí Ha tocado el defensa Vale Ha tocado el defensa Pero vamos A ver, porque no lo ha pasado por al lado No lo ha pasado porque Porque no han querido Vale Gol de Rafael Leao ¿Qué partido más raro? De verdad ¿Qué partido más raro? Con ese penalti Que no me han pitado de primera Es que han dado como la idea De una ventaja Pero luego ha acabado pitando el penalti Eh No sé De verdad Cosas muy raras Venga Kane Tú no fallas Kane no fallas 150 de partido Estamos ya 2 a 0 Y tienen falta a favor Cuidado que con esto de las faltas Me ha metido ya más un gol Y aquí Atomori Vale Vale, estaba bien posicionado Para sacarla Vale, fuera Bien, bien, bien Oportunidad de centro Pues sí Oportunidad de centro Está entrando Leao Está entrando Leao Le voy a poner por arriba Pero he visto que venía el defensa Y he dicho Voy a pasarla Y no, no No ha salido bien No ha salido bien No ha salido bien Dios Era Leao Ese pase Vale, da igual Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos ¿Estoy un poco torpe yo? Sí Puede ser que esté yo un poco torpe Sí Puede ser que esté yo un poco torpe Este partido era para meter siete goles Puede ser, puede ser que esté yo un poco torpe Vale Ok Gol Vale, tres a cero Y como digo Podría haber sido siete Ha habido un penalti He fallado dos, tres De pasarla Y Y era gol No ha estado bien Vale, no ha estado bien Pero hemos ganado tres a cero Tampoco Nos vamos a quejar Nos vamos a la Siguiente Y la siguiente Como hemos visto antes Era el partido de vuelta Contra el Olympique de Marsella Aquí la verdad es que hay poco que ver Esto es simplemente un trámite Un trámite hacia los cuartos Es un trámite hacia los cuartos Me da igual el resultado de este partido Porque no va a ser mayor que un seis a cero Da igual No va a ser No, no, no va a haber remontada Ni va a haber nada ¿Puedo perder? Sí, puedo perder Pero no va a haber remontada Ni va a haber nada Aquí Esto va a ser un partido Tranquilísimo Luego jugarán los suplentes Luego jugarán los suplentes Que Nos enfrentamos al Sheffield En la copa El Sheffield United Teniéndose en cuenta Quizá Mantengo a los titulares Ahora, ¿no? Teniendo eso en cuenta Creo que sí Luego es el Sheffield United Es en la copa Jugar a los suplentes Salgamos aquí Con los mejores Y así además Oye Tenemos oportunidades De hacer goles De luchar por el pichichi Por porterías embatidas Y por historias En la Champions Comienza la vuelta De octavos Sin presión De hecho sin presión Sin presión Llegábamos 6 goles de ventaja Y acabamos de marcar En la primera jugada Pues ya ves tú Vale, buena jugada Qué buena dejada de Kane Para la carrera De Leao 2 a 0 Doblete Pues 2 a 0 al descanso Hechos son 2 goles Al inicio Rafael Leao Y muy tranquilos Estamos muy muy tranquilos Buen balón Buena Sí Buen balón Buen movimiento Gol del Olympique de Marsella No nos vamos a ir Con la puerta a 0 Vale Que bien Rafael Leao Que hace Pues una buena jugada Individual Para marcar Su hat-trick Buen balón De Son Y Leao Que no falla Póquer 10 ya En la eliminatoria Gol de Rafael Leao Qué golazo ha metido Harry Kane Es el quinto Del partido Señores Se ha acabado el partido Le hemos metido Otros 5 Lo impide a Marsella Después de meterle 6 En la ida 4 goles De Rafael Leao Mira que lo he hecho He dicho al iniciar He dicho Oye Que es un trámite Pero oye Si mis jugadores Pueden engordar las cifras Pues Pues eso que se llevan Y Leao Ha marcado 4 goles Leao se lo ha tomado En serio Bueno Estamos en cuartos También lo está El Atlético de Madrid Por aquí Nada Bueno pues está El Atlético de Madrid Madrid y Bayern Tienen También Mucha pinta De que van a estar En cuartos Y por aquí Hostia Se lo portó Sorprendiendo Ganando al City Tiene opciones Se lo portó Chelsea Claramente ventaja PSG Claramente ventaja Y ese Manchester United Atalanta Está empatado Pero yo no te juega En casa Así que lo normal Sería que pasase Así está la situación Así está la situación Para los cuartos De final Yo de momento Pues Avanzo Y ya veremos Quién va pasando Y quién me puede tocar En la siguiente Ronda Oferta por TheClanPorter ¿Tú estás en venta? Teniendo en cuenta Que ha habido Una oferta Aceptada por ti Doy por hecho De que sí Estás en venta Vale Me lo voy a pedir más Porque ha subido de valor Así que A pedir más dinero A ver si algún club Pica Paga Y tú aceptas irte Vale Lo he dicho anteriormente Nos vamos a enfrentar ahora Al Sheffield United Bueno No debería ser Esto muy complicado Lo he dicho antes Y repito ahora Esto es un trámite Esto debería O al menos debería Ser un trámite Voy a repetir 11 Repito 11 De todos suplentes Y es que esto Se tiene que ganar No sé si voy a repetir También banquillo Eso ya Eso ya hay que verlo Pero sí En principio También vamos a repetir Banquillo Banquillo con Con canterano solo Que esto no Debería No debería Complicarse mucho Que no debería Complicarse lo más mínimo Vamos a poner A este A este Y por último A bot Por ejemplo A bot Por ejemplo Me está faltando Uno A bot No me suelo Haberlo puesto antes Creo que antes He puesto a Leos Foster Bueno Como sea Este equipo Tiene que ganar A Sheffield United Un Sheffield United Que sale con una equipación Blanca Esto es una broma Del juego ¿Quién pone a las equiparcelas Aquí, tío? Es que esta gente También Vamos a ver ¿Cómo puedes Ser un club de fútbol Que tiene dos equipaciones Blancas? ¿Sois tontos? La pregunta es seria ¿Sois tontos? ¿Cómo vais a tener dos equipaciones Blancas? Blancas y rojas ¿Por qué esta es blanca? Y además con una raya roja Al medio ¿Sois tontos? ¿Qué haces con dos equipaciones Blancas? Son tontos Son tontos No, no, en serio Es que son tontos ¿Cómo vas a tener dos equipaciones Blancas? La verdad es que Tiene una equipación Una segunda equipación De otro color Diferente Por si el rival juega De blanco No tiene ningún sentido No sé que acaba de saltar Acaba de saltar aquí Una alerta Desde que me ha seguido Yo que sé Mira, no sé Es por Seville y Oriental Chicos Cuartos en final De la Drive and Cup Poca broma Que son cuartos en final Que si ganamos esto Lo metemos en semifinales Vaya gol ha metido este Al primer palo Sin ángulo Y sin nada ¿Me lo explica esto alguien? Al palo Venga Que bien Vale No me lo creo Brian De verdad Lo que ha fallado Brian Lo que hemos tirado al palo Estamos perdiendo Contra Seville y United Y no me lo estoy creyendo Y no me lo estoy creyendo Porque hemos tenido dos Que eran gol Eran dos ocasiones De gol Clarísima Vamos No me lo creo Lo que ha sacado otra vez Vamos Brian Vamos Brian Vamos Brian En el 82 Madre mía de mi vida Tiempo de descuento Se acabó el partido ¿Y qué? Pues sinceramente no sé Esto que se va a ir a la prórroga Esto Sí, sí, sí Esto se va a ir a la prórroga Nos vamos a la prórroga Contra Seville United Yo No sé No, de verdad Que no sé No sé qué deciros No, no sé No sé Bueno, te va a caer Vamos a sacar a Lyos Foster Que me queda este cambio Sí Nos vamos a la prórroga Ok Vámonos Muriel Esa sí ha entrado Esa no se va al palo De hecho ha sonado como si Diese al palo también Pero bueno Me ha acabado dentro Da igual Se ha acabado la primera parte De la prórroga Que es que esto dura nada Esto dura Dos jugadas o tres Queda la segunda parte Últimos 15 minutos Que no haya gol de Seville Porque no quiero ir a Penantis 120 Tiempo de descuento Tiempo de descuento Tiempo de descuento Tiempo de descuento Quítale palo Vale, vale, vale Le ha parado a Lyos Le ha parado a Lyos Era fuera de tiempo Era muy fuera de tiempo eso Le vas a dejar el córner Le vas a dejar el córner Fuera de tiempo Voy a cubrir al portero Voy a cubrir al portero Me estoy viendo que se viene A la pica No, no, no Al portero Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Saca eso de ahí Saca eso de ahí Por favor Ganamos al Seville United Madre mía ¿Por qué hemos sufrido Tanto contra el Seville? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y es que no ha hecho casi nada En todo el partido No entiendo que ha venido No entiendo que ha venido Plantarnos aquí Cuatro tiros Y uno ha sido la última jugada Del partido en el 120 Es que no han hecho nada Es que no han hecho nada No han hecho nada Tiros del Seville Uno desde fuera del área Mirad desde donde ha tirado El gol La que acaba de tirar en el 120 La otra no sé ni cuál ha seguido La verdad Uff Solo voy a decir que Uff Vale Uff Uff Ha pasado el United Ha pasado el Newcastle Puede que pase el Arsenal Yo creo que sí Y con esos rivales Pues Pues a ver qué pasa ¿Creéis que podéis ganar el torneo? Pues hombre De momento nos hemos metido En semifinales Mal no estamos Mal no estamos Y ya hemos ganado La otra copa de aquí Os sonrió la fortuna Con ese gol de la victoria En extremis No sé en qué minuto Ha sido el gol nuestro Ha sido en el 82 Decía ahí los últimos 5 minutos Hombre El 82 no es el último 5 minutos ¿Os ha costado evitar Los goles contrarios? No Si no Si no nos han tirado En todo el partido Si no nos han tirado En todo el partido Y el gol que nos han metido Ha sido un gol Desde Escorado Que han tardado Al palo corto Ese tipo de goles Son más errores del portero Que Que mérito del delantero Bueno yo que sé Hemos pasado la ronda Ya está Relajación Tranquilidad Y yo iba a dejarlo aquí Pero Así que podemos hacer Quizá el El partido este Que tenemos ahora Contra el Contra el Reading Que era la idea Inicial que tenía Por The Clan Porter Pagan 3 Yo creo que voy a aceptar 3 Si no me voy a complicar Mucho más Y por Tanganga Me hablan aquí De cifras De cosas Tanganga Mínimo Y tienes que pagar 22 millones y medio Mínimo Realmente si no me pagas 25 Casi que no te voy a hacer Ni caso Hombre Oferta por Lions Foster Vale Este aceptamos A ver si se va Este ya le hemos aceptado Varias Algún aceptará Algún día Cuenta por algo Que pasa con las ofertas Estamos a tope 780 Dice ahí 750 Si de lego ¿Cuánto me dice? Millón y pico Pito un millón Entre 800 y un millón Y a ver Y a ver Y a ver Entre 800 y un millón Y a ver Al pantalla de envío De plantillas Está fuera Gedes Tío Gedes es un jugador Que siempre me da Bastantes problemas No hay hueco Para Gedes Hombre Entre Gedes Y Andres Silva ¿Qué? ¿Por edad? Un poquito más joven Gedes Me voy a llevar a Gedes Me voy a llevar a Gedes Y no lo vendes Está fuera No lo vendes Está fuera Sí De momento fuera Se va a quedar Joder Es que Portugal Tiene Tiene muchísima calidad Tío Tiene Tiene muchas cosas Tiene mucho nivel Portugal La forma Esa convocatoria No sé si la he hecho yo No sé si la he hecho yo Esa convocatoria No estoy seguro No estoy seguro Dylan Brooks ¿Tú estás qué? Me hay rechazado De una oferta De traspaso ¿Tú qué ¿Qué potencial tienes? Estoy esperando aquí Vale ¿Tú tienes buen potencial? Vale ¿Para una cesión ahora? Sí Una cesión ahora no Las paso sí Porque son jugadores Que quiero vender Y me da igual Venderlos ahora Que venderlos en verano Pero Tampoco vendería Ahora mismo Por ejemplo Un jugador titular No me pondría ahora A venderlo Vale Bueno Último partido de hoy Chicos Va a ser el Reading Y lo vamos a hacer En simulación rápida ¿Nos va a joder el juego? No ¿No? No me vais a joder El final del episodio ¿No? No No me vais a joder El final del episodio ¿No? Después de esto Hay un parón de selecciones No Me vais a joder El final del episodio No, no, no No, no, no Es que me niego Me niego Me niego Reading Spurs No me vais a joder Sí Sí me van a joder 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 Sí Sí me van a joder 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 Sí me van a joder